No sé si volveré a verte, no sé qué será de ti No sé si volveré a tenerte aquí Solo sé que me has perdonado, dime me has olvidado Aquí estoy pensando en ti No puedo seguir a donde vas, yo aún te amo Intento saber si volverías de mi mano Y si me dices que no En qué pude ser mejor Y si me dices que sí Será Será que volverás a amar y confiar en mí Oh no, oh no Y si me dices que no Y si me dices que sí Podrías confiar en mí Y ahora entiendo lo que has sufrido Cargando el peso del vacío Por más que me arrepienta fue así No quiero intentar olvidarte o dejar de amarte Hay tiempo de escribir la segunda parte No dejes que no No dejes que lo nuestro muera aquí Oh no puedo seguir A donde vas, yo aún te amo Intento saber si volverías de mi mano Y si me dices que no Y si me dices que no Y si me dices que sí Podrías confiar en mí Y escucharé de tu boca lo que sientes ahora Si pudiera besarla y que no pasen las horas Y arrancar el dolor que hay en tu corazón Y amanecer en silencio como antes Y despertar tu mirada un instante Me lo puedo imaginar No lo puedo repetir Porque nada es lo mismo si tú no estás aquí Y si me dices que no ¿En qué pude ser mejor? Y si me dices que sí Y será Será que volverás a amar Y confiar en mí Oh no Oh no Y si me dices que no Y si me dices que sí Podrías confiar en mí